¡Suscríbete al canal! ¡Así, así! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Miranda, ha visto mucho Star Wars tú, ¿no? A ver si te va a escapar algo. Es que he estado viendo esta mañana la segunda parte de Dragon Ball. Se me ha pegado ahí un poco. Pues Londa Vital era de otra manera. ¿Los cantamos algo? Vale. Claro. ¿Qué es esto ahora? Que somos unos scout boys de estos. Se hace que el mundo cambió. Estamos mucho más unidos con la CNE y luchamos juntos frente al mar. Pero vamos a ver. ¿Por qué no me sale él? Sí, de verdad, eh. Y nos hateaban. La CNP y todo el mundo. Todos van a contarnos. No, 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 no. ¡Hostia, vamos! Los soldados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. ¡Ay, Dios! ¡El equipo A! ¡A! ¡Ten, ten! ¡Con la derecha, con la derecha! ¡Que yo no puedo cambiar de marido! Ten, 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 ten... ¡Or España! ¡Vamos, arriba! ¡España! con eso es que me emociono bueno por lo visto no van a venir ya 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 cuidado que eso que además además eso tiene veneno no juegas que tiene veneno claro claro que tiene veneno por ahora mismo nos preocupéis mucho pero que hemos estado hablando no te preocupes ya ya bueno de vacaciones por menos que hay gente que se va de vacaciones un par de días vacaciones que te va a gustar que no podéis tocarme como los niños adamantium no no el adamantium somos el resto derecha bien espérate que me voy a liar un borrillo con la letal con la letal pero bueno se le ponen las piernas un poco raras venga ya pasó miranda no te preocupes gracias lo necesitaba ¿me quieres partir el tobillo por ahí o que pasa? que pasa vosotros estáis aquí y los otros dos están jugando al pilla pilla con unas y a ruedas romperte el tobillo tanto como estas no la verdad es que no ¿sois conscientes que tenemos la intervención mas importante de... espera voy a ver si vienen voy a ver si vienen vale vale aquí no viene nadie eh me estoy asomando y no ve nadie mira atravieses el cristal mira mira estamos tontos o que mas no viene nadie ¿cómo haces eso? vale venga venga ¿cómo haces eso? vamos a hacer una carrera ¿what? así así no 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 como que no que si que puede mira 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 que si que puede mierda nos gana ey cabrón no se hago daño cuidao cuidao como ya que la policia ahora mismo no nos va a tomar en serio no no eso es verdad A ver, los cristales están tintados, así que no pueden ver nada, no te preocupes. Voy a cerrar por si acaso. Lo que hace el aburrimiento. Oye, ¿pero van a venir en serio o no? Pues no sé. No, no sé, esperamos cinco minutos más y si no vienen, vamos a hacer cosas, que tenemos trabajo. Hay que encontrar al nuevo comisario en funciones, vámonos. No, no, escuchadme. ¿Qué haces, tío? ¿Cómo ves la ensayada? Por Dios. Me han dicho que está mío, más o menos, ¿vale? Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Vale. ¿Me escucháis todos desde aquí? Y es cuatro. Si falta alguien que lo diga ya. Yo, estoy entrando. Vale, a ver. Vamos a hacer una cosa. El primer trabajo va a consistir en lo primero, ¿vale? Vamos a tener que desviar la atención. Vais a encargaros de montar un operativo falso para llamar la atención y hacer parecer que estamos escoltando un coche que va por una información. Mientras, yo voy a ir con una persona por una parte del USB y por parte de la CNP otra, ¿entendido? De ahí nos vamos a reunir en un punto y en el momento que tengamos las coordenadas se ordenará a todas las unidades ir allí, ¿vale? Recibido. Así que en el momento que los USBs estén en nuestras manos, volvéis a comisaría y os preparáis para lo que sea. Para lo que sea me refiero a un momento. Para el momento que yo dé un aviso de lo que sea, que estéis preparados todos para salir, ¿entendido? Entendido. Entendido. Vale. ¿Alguna duda? Yo, ¿se va a hacer así realmente o cuando se tengan las cosas nos van a hacer como el día del barco código 12 y todo tomamos por culo? Esto se está yendo con toda la verdad de cara. Perfecto. Ninguna duda, entonces. Pues entonces... ¿Quién quiere ser el encargado de llevar el falso operativo? ¿Quién quiere ser el encargado de llevar el falso operativo? ¿Cuántos vamos a ir de aquí en el falso operativo? De aquí todos vais a ir en ese falso operativo. Perfecto. ¿Pero yo mismo, si puedo? Darme un momento. No sé quién más vaya que vaya a venir aquí de vosotros. Tengo aquí la cara descubierta, chico. ¿El falso operativo podría tratarse de un traslado a la federal o algo así? No. Negativo. Tiene que parecer a que estoy escogiendo una información, ¿vale? Ah, de acuerdo. Así que poner todas las sirenas y... Que no sea evidente, pero sí que sirve para crear una distracción. De cortes, sí. Pero el cortes era así. Vale. A ver, darme un segundo. Vale. Quiero que en mando se quede solamente Miranda, Cano, Greco y yo. El resto bajar para 10. Canelo cambiado. El usuario se juntó al canal. El usuario se juntó al canal. También, ¿no? Price. Price. Hola, ¿Price? Quiero que le ha dado una idea. Para mantener todo seguro, quiero dejaros claro algo, ¿vale? Que cada uno lo vea como quiera, pero... En el momento, el sitio de la reunión lo desconoceréis, ¿vale? Para evitar cualquier tipo de filtración. ¿Lo veis correcto? Sí. Sí. Así que, en caso de que pase cualquier cosa, por eso os quiero preparados. Porque en ese momento, en ese caso, tendrías que ir cagando a otra aplicación, ¿vale? Que te bajes de radio. Voy. Vale. Vale, pues, ¿alguna otra duda? Negativo. Bien. Pues... ¿Quién quiere ser el encargado de dirigir el falso operativo? Pero... ¿Nadie? Todos los que estamos aquí, vamos a ir al falso operativo. ¿En dónde quieres que va a hacer? No. Miranda, Cano, Greco y yo estaremos encargados de la parte de junto a los usuarios. Perfecto, pues los rangos maldos son Johnson y creo que estamos en el hospital y no estamos en condiciones, así que ya lo voy a decir, hay Canario. Así que yo diría ellos dos. Si no se ofrece, me ofrezco yo, pero no sé cuánto tiempo estaré. ¿Cuál de los dos francotiradores que pueden cubrir del cementerio? Estamos en el edificio con cristaleras. Aquí vemos la zona este y sur del cementerio. ¿Nos ve el otro equipo? La referencia verde, en la carretera. Copiado, pero tienen visual del lado oeste del vehículo, ¿no? Digo, del cementerio, perdón. Pachi. Sí. Me están dando mareos, creo que igual me mareo del todo, ¿vale? No sé por qué, pero... Bueno, no te preocupes. Pikachu, ¿me copias? Eh, le copio. Vale, quiero que busques una zona por ahí donde te quedes dentro del vehículo, pero cerca, ¿vale? Me atrecemos el parking de las universidades. Copiado. Sí, todo tranquilo, todo tranquilo, Lili. La otra unidad que está en el sureste, ¿quién es? Yo estoy cerca de la iglesia. ¿Quieres que me quede encima? Encima no, te pueden ver. Nosotros estamos llegando, ¿vale? Que hemos tenido un precance. Donde me diga. Prefiero, intente buscar una localización en la parte exterior o en la esquina del cementerio que tenga, que pueda realizar una rápida intervención. Aviso, vamos con un sultán classic negro, ¿eh? No disparéis. Interrogo, ¿quién es el que está en la esquina suroeste subiendo hacia el norte? Ese es el sultán, ¿no? Sí, avisa. Interrogo, ¿todos tenéis referencia, verdad? Para no confundirnos. Dejar de mover. Tenemos visual en el aparcamiento. Oconer, ¿dónde me pongo? Suposición actival. Estoy en la puerta de la iglesia. Francotiradores listos. Yo me quedo justo enfrente de la puerta, Oconer. Al nuestro oeste. Silencio el radio, por favor, que no me entere de nada. Interrogo, queda alguna unidad. Un segundito. Sí, un segundito, terminamos en sigla. ¿Dónde me pongo? Mire, tiene un camino de tierra en el noroeste. Lo ve en la parte norte de los francotiradores. Quedese acostado a apurar y por si necesitamos para que no nos pille en la parte trasera. Copy. Acaba de entrar un coche justo por la parte de la iglesia a bastante velocidad, ¿eh? Otro coche. Copiado. ¿Coló? Todas unidades prevenidas. Prevenidos todos. Están entrando, están entrando, sí, sí. Es el cura, es el cura. Entra con... Son seis personas. Tengo visual de las seis. Se acercan vehículos. Son seis personas, ¿eh? No disparéis porque pueden ser civiles. No se ha dado ningún aviso a la ciudadanía. Si son personas... Entran dentro de la iglesia. Pueden sacar un arma a batís. Entran dentro de la iglesia. ¿Y 20 aproximadas? Están en la iglesia. Está en la iglesia. La puerta. Es que no, Copi. Yo creo que no se han dado cuenta. Van a entrar dentro, ¿eh? Si me permitís aportar información... Creo que son del aviso del exorcismo de antes, ¿os acordáis? Sí. Sí. ¿Dentro de la iglesia? Están justo en la puerta, fuera. Copiado. Pues si una patrulla puede encargarse para acercarse, pero sin que les vean, y en el momento en el que haga un movimiento extraño, se les abate, ¿de acuerdo? Hay una hablando por radio. Interrogo, mando. Ustedes se van a retirar ya del... Se los van a encontrar de frente. Se los van a encontrar de frente, compañeros. Un coche salió de la zona con dos integrantes. Interrogo, ¿dápidos se iban a armar? Negativo. Sé que han hablado por radio. Si me dais un segundo, uno de ellos creo que es Eugenio, el otro es Sergio, el otro es Gura. Los tenéis a 30 metros. Los tenéis justo adelante. Parece que están haciendo el capullo, sin más. Mando, ubicación actual vuestra. Se encuentra justo enfrente de la comisión de la iglesia. Obvio. Les tienes en visual, ¿no, Pachi? Así es. Les tenemos, les tenemos. Es que os queda al lado contrario, por lo que veo, sí. Acaba de pasar una BC negra con un tío vestido de rojo por delante de la entrada de la iglesia. La tengo a tiro, sí. Vale, y dirección, acordaros de decir la iglesia. Vuelve, dirección sur y ahora vuelve. Me queda mirándome y está hablando por radio. Yo vengo de tu posición, corte. Enfrente de la iglesia, justo en la salida. ¿El de la moto? El de la moto ha seguido para arriba. Deportivo pasando por delante de la iglesia, ¿lo veis? Sí. Va a pasar un deportivo por la puerta de la iglesia. Dame la vuelta. Tranquilo, chicos, tranquilo. Se para, se para, se para, se bajan. Se para el Jester. Es un no enmascarado, un no enmascarado. Saca una pistola. Permiso para batir. Sí, concedido. ¿Están armados? Sí, sí, va enmascarado y lleva una pistola. Tengo a tiro, permiso para disparar. Adelante. Concedido. Está armado, adelante. Abatido. Sujeto abatido. Bien hecho, Pachi. O sea, de buen trabajo, identificadlo. Se encuentra justo, se encuentra justo en la zona de atrás de la iglesia. Entre la iglesia y el, y el, me saldrá, y el edificio ese pequeñito que hay ahí. Voy yo, voy corto. ¿Está lo del coche, Pachi? Negativo, negativo. Está entre la iglesia y el edificio que está justo detrás, pequeñito. Detrás de la iglesia, detrás de la iglesia. Come, come, come. ¿Por dónde estoy yo, Pachi? No tengo visual. Sí, sí. Hay uno que está llegando ahora mismo. Ahí. Yo soy yo, soy yo. Lo tienes que tener ahí. Vale, vale, viz. Con motocicleta negra y el de rojo. Ha estado hablando por radio, eh. Cuidado. Copiado, detrás de un autobús. Coche rojo lo tengo a tiro con los toques antes. Soy yo, soy yo. Lo tenemos en visual al de la moto. El Ford soy yo. Vienen cinco blindados, gente. Cinco blindados. Van hacia el hospital desde el sur. Van todos pitando. Cinco blindados, repito. Cinco blindados. Van hacia el hospital desde el sur. ¿Permiso para disparar? Sí, sí. Tenéis permiso total para disparar. Ya ha habido fuego abierto. Aquí esto es Bagdad. ¡Tremelo un poco! Eh, van pitando un claxon. ¿Interrogo a alguien que ha batido? Van pitando un claxon. En plan. Tú, 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 tú. Está vacilando. Sí, cachondeo, básicamente, ¿no? Que es que nos están vacilando. Vuelven, vuelven, vuelven. Pero pre... Vuelven. Interrogo. ¿Disparemos a matar o a pinchar? Disparamos a matar. Vuelven. Uno, cuando usted ha batido. Otro ha batido. Otro ha batido. Yo he batido a uno. Yo he batido a dos de un coche. Pero hemos ya lo nuestro, ¿no? Vale, el blindado que viene detrás es... El mío, el primero, el instantáneo, no es bueno. O sea, no es bueno, ¿eh? Vale, nos damos a un bus. Ha batido. ¿Ha batido a otro? ¿Ha batido a uno? Cuidado con los otros, no venganos. ¡Ha batido, macho! Y ya está, hostia. Tomás bien, ¿te hago un herido? Te robo, todo. Creo que no. Creo que sí. Ha batido, ha batido a ese, ¿eh? Ese lo ha batido yo, ¿eh? Buen trabajo, chicos. Cuidado, el fondo se va, ¿eh? Porque está en dirección norte, chicas. Otro ha batido. ¿Ha batido de nuevo? Cuidado que me ha venido a otra... Escúchame, que se ha levantado par de besos. ¿Cómo que ha batido de nuevo? ¿Cómo que ha batido de nuevo? Es complicado. Yo te lo he explicado a algún día. Es complicado. A ver, informo. Son simbiontes, ¿no? No son humanos. Escúchame, ¿cómo te explico esto, que estabas abatiendo a alguien que no has visto? Pero que no se ve, que es invisible ese hombre. Dejate de invisibilidad, mira, hostias. Que esto no es Harry Potter. Sí, sí, pues ya me dirás dónde están los cuerpos. Que venga alguien a poder. Greco, es invisible. Escucha, ya me he cargado dos. La H de Chocho. Ay. Ya lo sabía. Que están aquí, creo. Es esa casa, ¿no? Sí, sí, pero que... Mira, aquí detrás. Cuando estáis todos por la zona, informad. Por nuestra parte, la referencia amarilla, estamos en la zona. Informo de que no tenemos visual de nada. Sí, sí, yo veo un tío metido en edificio. O sea, encima, en el techo. ¿Qué mal? Un chavo. Un terminal. Vale, chicos, tenemos la opción de hacer algo. No sé si os habéis dado cuenta. Es de noche. Sí. Podemos ir con sigilo, si lo montamos bien. Exacto, exacto. Además, yo tengo uno en el techo, ¿eh? ¡Ay! Vosotros veréis... Hijo de puta. Sí, 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 cuidado. Espera, se acojo. Podemos hacerlo con sigilo. ¿Creéis que lo intentemos con sigilo? O lo quedé. Tengo dos compañeros aquí, seguro, en una de las casas, ¿eh? Venga, pues vamos a ir avanzando poco a poco, ¿vale? Y los que estéis más de avanzadilla vais dando más información. Hay cuatro unidades en la calle principal, ¿vale? Hay dos en el techo. Chicos, romped todas las parolas que vayáis viendo, ¿vale? ¿Podemos romperla ya? Jonazo y yo estamos nadando por el lago de detrás. Bienvenidos a Rainbow Six 7. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cúbrete, cúbrete! La persona que está aquí conmigo, cúbrete. Vale, hay personas en la parte de arriba del edificio, ¿vale? Perfecto. Jonazo y yo nos hemos infiltrado por la parte de atrás. He escuchado un disparo. Somos nosotros también, ¿eh? Que estamos abriendo fuego desde aquí. Nosotros nos estamos acercando por la parte izquierda, todo... Creo que nos han visto a los del flanco derecho en la casa. Estamos abriendo las jarolas, ¿eh? Tengo uno a tiro, ¿eh? Faltan tres minutos de noche. Hay tres en el edificio, o sea, en los tejados. Me está apuntando uno, ¿eh? ¿Le puedo abrir fuego? Sí, sí, es para. Si no te ha... Va, F. Joder, ya estamos en la parte de atrás. Inicio de ronda, activado. Creo, 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 creo que se va a levantar. Salp, tío, salp. Chego, ya, ya está, vamos. ¡Nos instalan! Una batida atrás. Ya esta batida ahora, ya está. Ya está. Sí, con el pinto alltså. Ya está, ya está. ¡Nos instalan!